¿Podría ser un permitido para la pareja abierta acá el señor Eko? Perdón, ¿ustedes tienen pareja abierta? No me acordé porque ya no recuerdo los temas. Lourdes y el chat... Pero esto de los permitidos, ¿podría ser un candidato permitido de Lourdes? Y yo siempre apunto quizás un poco más... Bueno, uno apunta y por ahí la pifía, la tiraste afuera, pero la que entró al arco tampoco. Apuntaste y tiraste, digo, a ver, más allá de lo que uno apunte, yo también apunto un día, apuntaste para Estados Unidos y terminaste en Canadá. Es más o menos para el lado del norte. ¿Podría ser un permitido el señor? Para ir al señor. ¿Vas por seco? Sí, ¿por qué no? Sí. ¡Chato! ¡Bien ahí! A ver, a ver, la gente de vigilancia del edificio. A ver, no sé. La gente de la ambulancia mejor. No, la gente de vigilancia, estamos ahí con los vigiladores. ¿Le parece que puede ser un permitido para su mujer, Chato? ¿Cómo lo ve? Tarda en agarrar el micrófono. Bueno, bueno, estoy pensando. Ah, ok. Está pensando qué va a responder. A ver, no lo llego a ver bien. Calculo que es usted el de gris que está allá atrás, ¿no? Acá, acá, acá. El que levantó el brazo. Exactamente. Sí. Ahí está llegando el zoom. El de suéter gris. Es rarísimo esto, ¿eh? Bueno, Mario. Perdón, hasta ahí llega, ¿no? ¿No puede llegar hasta la cara del Chato? Perdón. Ahí, métale más, director, por favor. No, bachicho y Chato. Más, más, más. Séntale un poco más. Se pixela un poquito. Pero la cámara, ¿qué tiene? Ahí ya se va perdiendo la nitidez de la cámara. Distorsiona. Ese no es el Chato. Gracias, gracias por la cámara de seguridad. Gracias. Listo, Chato, ya está. Es el garaje. No contestó el Chato. Chato, ¿puede ser un permitido para su germo? Sí, puede ser, puede ser. ¿Y Eko qué dice? Qué divino, qué gesto divino. ¿Y Eko quiere? ¿Y Eko qué dice? ¿Y Eko quiere? Yo con mujeres casadas, no. ¡Vamos, Eko! Perfecto. Fue claro, ni con mujeres casadas, ni con mujeres novios, boludo. De verdad. ¿Está soltero el muchacho o está comprometido? No, soltero. Dijo hoy que estaba soltero. Está soltero. Bueno. Pero, perdón, perdón. Él tiene un tema que dice, ¿quién te dijo que yo estoy casada? ¿Cómo es? ¿Cómo es la letra? Cachito, cachito, ¿cómo es? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? Estoy... ¡Claro!